A pocos días para que se termine el plazo de la entrega de vales para uniformes escolares. Por este motivo, la encargada de estos programas hace una invitación a los padres de familia para que acudan, porque tienen hasta el día 30 de este mes y dicen que no va a haber prórroga. La coordinadora de los programas municipales, Silvia Botello, hizo la invitación a todos los padres de familia para que aprovechen estos últimos días y recojan el valde de uniformes escolares. Muy tranquilo, llevamos aproximadamente 16.500 cheques entregados. Esperemos que esta semana y la que sigue se aumente para unos 3.000 más, más o menos. Ya que dijo la encargada de los programas municipales, es muy normal que durante estas semanas se tranquilice la afluencia de padres de familia, pero se espera que en los últimos días esto aumente. Sí, es muy normal. Yo espero que la última semana, como todos, vienen todos los que faltarían. Por lo que de igual manera dio a conocer cuáles son los requisitos. La CUR del alumno, la credencial del lector del papá y la constancia de estudio original. Cuando no viene el papá, viene la abuelita, la mamá, la hermana, la tía, y nunca vienen con la credencial de la mamá. Ese es el problema que más tenemos. Hay que traer la credencial de la mamá y de la persona que venía a recoger el cheque. Y sobre todo que durante estos últimos días no hay nada de fila y el trámite se hace de la manera más rápida. Si mucho, 10 minutos tarda la persona. Le recomiendo que ahora es el tiempo de que deberían de venir. De 9 a 4, de lunes a viernes, tienen hasta el 30 de septiembre. En este programa por cambio de administración no se va a aumentar más días. Sería nomás hasta el 30 para que no dejen de venir. De kinder y primaria, públicas y educación especial. Por lo que los padres de familia que aún no aprovechan este beneficio tienen hasta ese 30 de septiembre para aprovecharlo y acudir a las oficinas de desarrollo social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!